Hola, muy buenos días. Soy Ramiro Forero Corzo, vicepresidente de Crédito y Cobranza de LICETEX. El día de hoy quiero compartir con ustedes una muy buena noticia. Vamos a comenzar la primera gran jornada de soluciones para todos aquellos jóvenes estudiantes que tienen problemas para el pago de sus obligaciones con la entidad. Esta primera gran jornada de soluciones a nivel nacional se va a desarrollar a partir del 22 de marzo y hasta el día 8 de abril del presente año. Y está dirigida especialmente a aquellos jóvenes que son beneficiarios de créditos, de fondos en administración o aquellos a los que les estamos practicando retención por ingresos. Alrededor de 130 fondos en administración se han vinculado a esta gran jornada de soluciones con la que pretendemos ofrecerles a todos estos jóvenes que tienen dificultades soluciones como la condonación total de sus intereses de mora y corrientes vencidos. Para el efecto, invitamos a todos aquellos que estén interesados en acogerse a estas políticas del LICETEX en ingresar a la página www.icetex.gov.co y allí encontrarán un banner con la primera gran jornada de soluciones donde podrán encontrar toda la información pertinente y la asesoría que les brinda el LICETEX para efectos de llegar a un acuerdo con la entidad y normalizar su situación con ella. Muchas gracias. Gracias.